Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Vision EQS Concept y como dice el título de esta noticia, exhibición a lo grande bueno, la marca automotriz alemana de la estrella saca músculo en el salón del automóvil de Frankfurt con un auto de alta gama eléctrico totalmente, absolutamente espectacular en todos los sentidos y bueno, hablemos un poco de este vehículo bueno, la gran berlina eléctrica que Mercedes había prometido para esta edición 2019 del salón del automóvil de Frankfurt ya está presente y aunque como un prototipo, lo que se tiene adelante se llama Mercedes EQS Concept y anticipa las líneas del modelo más ambicioso de la nueva gama electrificada de la automotriz alemana bueno, la que dentro de dos décadas le permitirá contar con unas emisiones de balance neutro de CO2 en su flota y bueno, el buque insignia de esa familia Q se llama, será este S, una berlina de grandes dimensiones y figura QP que como todo buen show que se precie está repleto de alardes estéticos lo más llamativo en este sentido es el denominado black panel que integra su frontal una superficie dotada de 188 LED individuales que unidos a unos nuevos faros una nueva luces digital light integrados en esta banda luminosa ofrece múltiples funciones de iluminación bueno, la saga cuenta con un sistema de iluminación similar con nada más y nada menos que 229 estrellas luminosas que realizan todas las funciones lumínicas y que están perfectamente integradas en la piel de este concept bueno, el interior del Vision EQS no es menos espectacular que su carrocería cuenta con asientos independientes y está inspirado en yates de lujo así su salpicadero presenta un diseño especial integra diferentes zonas de proyección donde surge la información esta zona se funde con el volante y la consola central aunque sobre esta se alza una pantalla TACNIL mucho más evidente y de mayor tamaño pero sin duda lo significativo de este modelo es la mecánica y estamos ante un motor eléctrico con gran potencia y también gran alcance su motor eléctrico está asociado con un sistema de tracción integral con distribución variable par que reparte entre los dos ejes 350 kW de potencia es decir, 470 caballos fuerza y como par máximo 760 nm disponible de las primeras vueltas así este modelo es capaz de acelerar de 0 a 100 en menos de 4,5 segundos y de 0 a... bueno, eso está repetido y bueno y bueno y la velocidad punta es de 200 km por hora aproximadamente bueno, su batería de iones de litio ha sido desarrollada por Daimler Dodge Accumotive cuenta con una capacidad de 100 kW y garantiza 700 km de autonomía en ciclo WLTP bueno, además presenta una capacidad de carga que le permite rellenarse en un 80% en menos de 20 minutos y se conecta a un poste de carga con una potencia de 350 kW bueno, en materia de equipamiento lo más destacado es su sistema de conducción autónoma que le permite adquirir el nivel 3 de los 5 que se catalogan en este tipo de vehículos así con consciente largos trayectos en autovía sin apenas intervención del conductor y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao